Vamos a terminar la mesa en la mesa por Richard Cachone Méndola y Dimas Carriera. Richard Cachone Méndola procede al Instituto Bibliográfico de Perú, como director y fundador, es bibliógrafo, crítico, literario o epipelonista. Los enfoques bibliográficos principales son las generaciones de 50 y el 60, que imprita Perú en la feminicía en el siglo XIX. Sus textos bibliográficos y electríficas han sido publicados en el Perú, Chile y los Estados Unidos. Es autor del poemario La Flor de la Alameda. Tiene una maestría en Literatura Hispanoamericana en Columbia University de Nueva York. Está preparado su tesis doctoral en Literatura Perón y Latinoamericana en la Universidad de San Marcos. Es miembro del Instituto Bibagüero, el Centro Estudio Literario de San Antonio Cunejo Puebla. Es parte, toma parte de la Comisión de Bibliografía de la Academia Peruana de la Lengua. También es segundo vicepresidente y directivo del Instituto Americano de Arte del Cusco, la filial de Lima y miembro correspondiente del Centro Estudio Supercomunitario en el Perú. Su ponenta y tratará sobre la producción bibliográfica de José María de Mure.